A continuación, invitamos a nuestros siguientes conferencistas o dialogantes, invitamos al licenciado Eduardo Aboites Arredondo y al licenciado Jorge Octavio Sopeña Quirós, quienes nos dictarán un diálogo relativo al poder legislativo del Estado para conocer su estructura, organización y funciones. Como primer término, daremos el uso de la voz al licenciado Eduardo Aboites Arredondo, no sin antes dar una breve semblanza de su trayectoria. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, con especialidad en notaría pública, agente del Ministerio Público del Fuero Común, abogado postulante, asesor jurídico del Congreso del Estado, director general de Servicios Jurídicos del Municipio de Guanajuato, consejero general del Instituto de Acceso a la Información Pública y actualmente se desempeña como director general de Servicios y Apoyo Técnico Parlamentario. Adelante, licenciado Eduardo. Gracias, muy amables, buenos días a todas, a todos. La verdad que después de escuchar esta excelsa charla, plática, por parte del diputado del doctor Héctor Jaime, pues a los subsecuentes, la verdad que nos va a costar un poquito más de trabajo desarrollar los temas, ¿por qué? Porque lo dicho por el doctor comprendió gran parte del quehacer que se lleva a cabo aquí en el Congreso del Estado. El tema que a su servidor le tocó exponer es precisamente lo que relaciona con la estructura, organización y funciones del Poder Legislativo. Nuestro marco normativo para definir la estructura, organización y las funciones del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, obviamente, como toda, como toda institución pública deviene de una norma, porque sin ella las instituciones públicas, cualquiera que sea, no podrían tener razón de ser, para efecto de la prestación de la función pública propiamente dicha. El Poder Legislativo tiene su razón de ser en la Constitución Política del Estado de Guanajuato y obviamente en cuanto a su quehacer interno en la ley orgánica del propio poder. Esto es en la ley orgánica del Poder Legislativo. De ahí es donde surgen las atribuciones del órgano legislativo del Congreso del Estado y también de cada uno de los diputados, de las diputadas que integran este poder. El Poder Legislativo, como ya lo comentó el diputado Héctor Jaime, pues tiene como tareas fundamentales la de iniciar leyes o decretos, fiscalizar, representar, y él mencionaba también como una de las atribuciones la de comunicar. Su participación, su exposición fue más que clara en ese sentido. Pero de dónde nace este quehacer, lo mencionaba hace un momento, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en lo que corresponde propiamente al artículo 63, donde se establecen 34 fracciones que le otorgan facultades al Congreso del Estado para que desarrolle esta actividad. Iniciar leyes, decretos, fiscalizar, ¿sí? Obviamente, para llevar a cabo su tarea, se auxilia de diferentes dependencias, de diferentes unidades administrativas, que en su momento comentaré de ellas. Con la finalidad de conocer, analizar y resolver, dar seguimiento a los asuntos de su competencia, comentaba, el Poder Legislativo se deposita en una asamblea. En una asamblea, también denominada Congreso del Estado, que, como ustedes saben, se compone de 36 diputados, diputadas, y lo digo, como ustedes saben, porque el diputado Héctor Jaime lo ha referido de una manera muy precisa, de una manera muy puntual, de la conformación que tiene el Congreso del Estado. Esto es, son 22 diputadas, 22 diputados electos por el principio de mayoría relativa, y 14 y los 14 restantes, las 14 restantes, son electos por el principio de representación proporcional. Son 36 los diputados que, de los cuales nosotros hemos votado para que ellos nos estén representando en esta asamblea, en este Congreso del Estado. Cuando no se encuentra en funciones, por llamarlo de esta manera, el Congreso del Estado, los 36 diputados, en las decisiones que les corresponden, existe una diputación permanente, una diputación permanente que está compuesta por 11 diputadas, por 11 diputados, y 5 suplentes. Este órgano colegiado es electo, se elige por los 36 diputados, en una sesión previa a la conclusión de su periodo ordinario. Si bien es cierto, tiene reducidas sus facultades a las que tiene el Pleno del Congreso, sigue trabajando en este periodo de receso para darle continuidad a los trabajos legislativos, a los trabajos de este Poder Legislativo. Se le llama receso, receso en la atención a que no se encuentran en el Pleno, los 36 diputados, pero se sigue trabajando, se sigue el curso de la actividad en este Poder Legislativo. Las facultades de la Diputación Permanente se encuentran previstas en el artículo 65 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, y les comentaba, sus atribuciones están acotadas, están acotadas con relación a aquellas tantas que tiene el Pleno, el Pleno del Congreso del Estado. Otro órgano colegiado es la Mesa Directiva. La Mesa Directiva, tanto del Congreso del Estado, que se conforma por cinco integrantes, y cuando se encuentra en receso y está en funciones la Diputación Permanente, bueno, pues la Mesa Directiva se conforma solamente con cuatro legisladores. La Mesa Directiva es la que conduce las sesiones del Pleno o de la Diputación Permanente, y asegura que el desarrollo de estos trabajos, tanto la Diputación Permanente como la de Pleno, se desarrollen adecuadamente respecto a los debates, a las discusiones y a las votaciones. Otro órgano de gobierno importante, no quiero decir que los otros no lo sean, pero es la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno y Coordinación Política está conformada por la y por los coordinadores de los grupos parlamentarios y por los diputados de las representaciones parlamentarias. Esto es un órgano plural donde todos los grupos parlamentarios y las representaciones parlamentarias acuden y conforman esta Junta de Gobierno, que no es una comisión, ya posteriormente, el licenciado Raúl, habrá de precisar la razón de ser y el quehacer de las comisiones con relación a la Junta de Gobierno que no tiene ese carácter. La Junta de Gobierno es entonces el órgano de gobierno encargado de la dirección de los asuntos relativos al régimen interno de este Poder Legislativo con el fin de optimizar sus funciones legislativas, políticas y administrativas. Obviamente, sus atribuciones también deben y están plasmadas en una norma. Esto es, en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, concretamente en el artículo 72 de la misma. órganos de gobierno, órganos legislativos, perdón. Me refiero a las comisiones legislativas permanentes, unidas o especiales. ¿Qué tienen? ¿Cuál es su quíacer? Bueno, pues, tienen como objeto la elaboración de dictámenes, opiniones, resoluciones de los asuntos que son competencia del Congreso. Actualmente, y porque así lo prevé la Ley Orgánica del Poder Legislativo, existen 19 comisiones. Todas ellas compuestas por cinco diputadas, por cinco diputados, exceptuando la de Gobernación y Puntos Constitucionales, que corresponden a siete integrantes. Existen para cada una de estas comisiones ciertas atribuciones. ¿Qué es lo que le corresponde conocer a cada una de ellas en cuanto al tema, en cuanto a la iniciativa que se presenta, en cuanto al punto o proposición que alguno o grupo de diputados presenta, para que se lleve a cabo su discusión, su análisis y consecuente emisión de un dictamen? También existen comisiones unidas. ¿Por qué? Porque el tema obliga a que dos comisiones conozcan del tema para efecto de llevar a cabo la elaboración de un dictamen. La más recurrente de las comisiones unidas es la de Hacienda y Fiscalización y Logración y Puntos Constitucionales, que se aboca al estudio y dictamen de las iniciativas de ingresos municipales, la de ingresos y egresos de las iniciativas del Estado. Son comisiones plurales donde los diputados discuten, analizan la iniciativa o punto de acuerdo que se presente para el dictamen correspondiente. El doctor también hacía referencia, por eso les decía que en ocasiones ya, después de abarcar tanto el doctor, de una manera excelsa, el tema, y que además se presta para ello, existe la Auditoría Superior del Estado. El Congreso del Estado, para efecto de llevar a cabo, por también decir, doctor, la tarea de fiscalización se auxilia de la Auditoría Superior del Estado, la cual tendrá una autonomía técnica de gestión y presupuestaria. Es una entidad sumamente importante. ¿Por qué? Porque lleva a cabo tareas de fiscalizar el gasto público de todas aquellas entidades que son sujetas a esa fiscalización. de los poderes del Estado, de los 46 municipios, de los organismos autónomos por ley constitucionales, y realiza un estudio para efecto de que la Comisión de Hacienda, Gobernación y Puntos Constitucionales, cuando tenga a su mano ya los informes resultados, emita el dictamen correspondiente. Con los efectos de que se diga que estuvieron bien realizados los gastos públicos, el uso del erario, de que ha lugar a sanciones administrativas, de que ha lugar a presentar demandas del orden civil, denuncias penales, o bien, de que ha lugar a presentar demandas, quejas de las tres índoles administrativas, civiles y penales. ¿Cómo se organiza internamente el Poder Legislativo? Bueno, para su funcionamiento cuenta con las siguientes dependencias. La Secretaría General del Congreso del Estado, la Contraloría Interna, cuyos titulares son nombrados por el Pleno del Congreso del Estado. Son las únicas personas que actualmente ya en el Congreso del Estado, el Pleno, nombra a su titular. La Secretaría General es quien coordina a distintas áreas o unidades administrativas de apoyo al trabajo legislativo y administrativo. ¿Quién es el Secretario General? El Enseado Cristian Cruz Villegas. La Contraloría Interna tiene una autonomía técnica y de gestión que tendrá a su cargo la fiscalización de todos los ingresos y ingresos del mismo. También lo que hace a la actividad que realizan los funcionarios del Poder Legislativo que pueden ser sujetos a auditoría, pueden ser sujetos a un procedimiento de responsabilidad. Bueno, en todo caso la Contraloría Interna es la que habrá de desarrollar estos trabajos. A su vez, la Secretaría General bajo la supervisión de la Junta de Gobierno y Coordinación Política coordina las siguientes áreas. La Dirección General de Administración, la Dirección General de Servicios y Apoyo Técnico Parlamentario, el Instituto de Investigaciones Legislativas, la Unidad de Transparencia, la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas, la Dirección de Comunicación Social, la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Dirección del Diario de los Debates y Archivo General y la Unidad de Seguimiento y Análisis de Impacto Legislativo. Como pueden observar, hubo cambio de denominación conforme a la Ley Orgánica del Poder Legislativo que entró en vigor el día primero de enero del año que corre y con una unidad importante que corresponde a la Unidad de Seguimiento y Análisis de Impacto Legislativo, la cual no se tenía. Es la que va a darle la continuidad, la que va a analizar el impacto que tiene el quehacer legislativo en cuanto a la emisión de leyes para la sociedad. La Dirección General de Servicios y Apoyo Técnico Parlamentario, aquí me voy a detener un poco. Con esta nueva ley cuya vigencia, les comento, entró en vigor el día primero de enero de este año, anteriormente se denominaba Dirección General de Apoyo Parlamentario, ya los legisladores tuvieron a bien cambiar la denominación. ¿Qué es lo que hace esta dirección? Bueno, en principio, les comento que existe un titular, su servidor, su directora, ocho abogados que hacen la función de secretarios técnicos de las diversas comisiones permanentes y personal de apoyo. ¿Qué hace en su conjunto la Dirección General de Servicio y Apoyo Técnico Parlamentario? Es un órgano técnico que auxilia a la mesa directiva, a las comisiones legislativas, en sí a los diputados, en todo aquello que tenga que ver con el ejercicio de las funciones legislativas. El licenciado Raúl hará mención de manera muy específica de qué es lo que se hace en cada una de las comisiones, cuántas existen, cuál es su denominación, las etapas que integran el procedimiento legislativo. ¿Qué tipo de funciones específicas tiene? Bueno, la elaboración de los proyectos y dictámenes de los asuntos turnados a las comisiones legislativas, obsequia, opinión técnica legislativa y de práctica parlamentaria, de todos aquellos asuntos que sean consultados por la presencia de la comisión a solicitud de cualquier integrante. En cuanto a los tiempos, ¿cómo se organiza el Poder Legislativo? Es algo muy sencillo, por periodo durante el cual se ejercen las funciones de las diputadas, los diputados que constituyen la legislatura, la cual se identifica con el número ordinal sucesivo que le corresponde. En este caso, corresponde la legislatura 63, la próxima sería la legislatura 64. De esta manera se van dando los números ordinales a cada una de ellas. Cada uno de los años de ejercicio de la legislatura se identifica como primero, segundo y tercer año de ejercicio constitucional. Y en cada uno de ellos, dos periodos ordinarios de sesiones. Es lo que les comentaba cuando se encuentra en pleno, los 36 diputados sesionando, resolviendo los asuntos que son de su competencia de acuerdo al artículo 63 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato en esas sus 34 fracciones. El primer periodo inicia el 25 de septiembre de cada año y concluirá a más tardar el 31 de diciembre. A más tardar el 31 de diciembre, como ustedes pueden observar, en algunos periodos el periodo termina antes del 31. ¿Por qué? Porque la Constitución es muy clara en ese sentido y que puede ser hasta el 31. Ha sido antes como lo que ocurrió en el año pasado que terminó el día 16 de diciembre. Ese mismo día se instaló la diputación permanente para continuar los trabajos que le corresponden al Poder Legislativo. El segundo periodo comenzará el 15 de febrero. Próximamente daremos inicio o se dará inicio al periodo y habrá de concluir también a más tardar el 30 de junio del año que corre. El día de la clausura de cada periodo de sesiones lo que les comentaba hace un momento se nombra una diputación permanente. Se elige a una diputación permanente. ¿Quién elige? Los 36 diputados. Los 36 diputados eligen quién va a ser este órgano legislativo, quiénes los van a integrar, para que sigan, como les he venido comentando, el trabajo correspondiente al Poder Legislativo. Y lo hace, obviamente, en una sesión ordinaria y la diputación durará en su cargo el tiempo comprendido entre la clausura del periodo y las sesiones ordinarias y la apertura de la siguiente. El quehacer legislativo lo dijo el diputado Héctor Jaime al Congreso del Estado ha tenido trabajos significativos. Él lo refería muy puntual, pero no quisiera pasar por alto hacer unos comentarios adotar en ellos de manera muy específica. Les comentaba hace un momento que la ley orgánica del Poder Legislativo que entró en vigor el primero de enero dispone que el Congreso del Estado promoverá la implementación de un Parlamento abierto, orientado siempre a los principios de transparencia de transparencia de la información, rendición de cuentas, evaluación al desempeño legislativo, participación ciudadana y el uso de tecnologías de la información. Obviamente, partiendo, sin olvidar de lo que corresponde propiamente al principio de máxima publicidad. Y la verdad, me queda claro, no porque forme parte de este Congreso del Estado en cuanto a la función que desempeño, pero me queda muy claro de que esta legislatura ha hecho unos esfuerzos extraordinarios para que la ciudadanía tenga la información de primera mano. Todas las áreas institucionales tienen la instrucción debida por parte del Secretario General de que todo se transparente de manera inmediata. Hay unos espacios que no se pueden dar a conocer. ¿Por qué? Porque faltaría en todo caso la aprobación o el acuerdo de una comisión para efecto de que se den a conocer. Pero eso es de tacto sucesivo aprobado, inmediatamente se da a conocer la información. Asimismo, en el ejercicio de su función, los diputados habrán de promover la participación e inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones relacionadas al que hacer legislativo y que el Congreso del Estado habrá de impulsar a través de los lineamientos que se habrán de aprobar en próximos días del Parlamento abierto la participación, la implementación de mejoras, de mejores prácticas de transparencia para alcanzar los principios rectores que acabo de mencionar. la máxima publicidad, la transparencia en la información, la rendición de cuentas, la evaluación al desempeño y el uso de tecnologías. Y además, habrá de promover que este Parlamento abierto se lleve a cabo dentro del Estado, dentro de los municipios. La propia ley, la ley orgánica, establece que el Congreso del Estado contará con un Consejo Consultivo Ciudadano de Apoyo Legislativo denominado Consejo Ciudadano de Parlamento Abierto. Algo muy importante, integrado por destacados conocedores de las diversas ramas profesionales que apoyarán al trabajo legislativo de manera honorífica y durante el término o plazo de una legislatura. Asimismo, dicho Consejo Consultivo deberá estar integrado por lo menos por las siguientes instancias a través de un representante. A saber, Universidad de Guanajuato, Procuraduría de los Derechos Humanos, Colegio de Abogados, Cámaras Empresariales y Asociaciones Civiles. Así estará conformado este Consejo Consultivo. Se le está dando la participación a los ciudadanos para que contribuyan en la toma de decisiones por parte de los diputados. Las dependencias y las unidades administrativas deberán realizar las acciones que posibiliten de manera inmediata la implementación de este Parlamento abierto. Lo que les comentaba hace un momento, el Secretario General siempre ha estado al pendiente de que toda la información, toda la actividad que se desarrolla en el Congreso del Estado esté de manera precisa en la página de Internet para que se considere el Parlamento abierto. Se deberá tener también actualizada, atendiendo al uso de tecnologías de la información, la página de Internet del Congreso del Estado, sujetándose a las disposiciones que establece la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. El Parlamento abierto, con independencia de lo que señalan otras disposiciones, deberá implementar por lo menos las siguientes prácticas, además de la transparencia y participación ciudadana. Número uno, poner a consulta de la ciudadanía las iniciativas y proposiciones que se presenten en el Congreso del Estado. Dos, poner en conocimiento de la ciudadanía a la brevedad, como prácticamente está haciendo, la información que se genere o se posea por parte del Poder Legislativo. Sujetándose para ello a lo que dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y la demás normatividad aplicable. La Ley de Acceso a la Información Pública, si bien nace de ahí la máxima publicidad que se debe dar a todo acto de gobierno, no menos cierto es que hay algunos actos, alguna información que la misma ley nos establece un tope para efecto de que no se dé a conocer. Por ejemplo, los datos personales, aquella información que por su naturaleza tenga que ser reservada o bien de carácter confidencial. También, habrá de propiciarse la participación ciudadana a través del uso de tecnologías mediante la implementación de esquemas, modelos y vías de interacción que permitan la comunicación entre la ciudadanía y el Congreso del Estado. También lo refería el doctor, que existen varios medios donde la ciudadanía puede acudir al Congreso. No necesariamente tiene que venir de manera física, puede utilizar los medios de comunicación que ya se tienen a su alcance y será atendido de manera adecuada. Los sistemas informáticos que se pueden, que se utilicen en el Poder Legislativo también deberán tener los principios de accesibilidad de la información. Certeza, concentración, confiabilidad, conservación de datos, clasificación de funcionabilidad, homologación de contenidos y procesos, integralidad, interconectividad, orden, organización, sencillez y sustentabilidad. Este es un Parlamento abierto que ya se está llevando a cabo en el Congreso del Estado. La ley orgánica obliga a este poder a llevarlo a cabo de esa manera. Voy a hacer un paréntesis para darle el uso de la voz al iniciado Jorge Sopeña para que nos hable de la Gaceta Parlamentaria, un instrumento que nos ha permitido precisamente dar a conocer el quehacer legislativo. ¿Y por qué él? Porque él de manera práctica lo está llevando a cabo y nos puede dar pormenores de cómo se está desarrollando, cómo se está alimentando esta Gaceta y los tiempos que nos exige la ley para efecto de que la ciudadanía esté debidamente informada. La ciudadanía, obviamente los diputados, los asesores del Congreso del Estado para que atiendan en todo caso las necesidades de los diputados. licenciado Sopeña, por favor, si quiere hacer usted la palabra. Ante todo, vamos a dar una breve semblanza del licenciado Jorge Antonio Octavio Sopeña Girós, quien tiene estudios en Derecho en la Universidad Iberoamericana, estudios de maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la misma universidad, especialidad en Notario Público en la Universidad de Guanajuato y diversos diplomados que se relacionan con el derecho parlamentario. Actualmente se desempeña como secretario técnico de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura y también apoya el trabajo de la Secretaría Técnica en la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Cedemos, pues, el uso de la voz al licenciado Jorge Octavio Sopeña. Gracias. Muy buenos días. Tardes ya. Bueno, gracias licenciado. Hablando en relación a lo que es la Gaceta Parlamentaria, lo cual es algo nuevo, digamos, en nuestro Congreso que ha sido, ha salido a la luz a raíz de la expedición de la nueva ley orgánica, pues, yo les podría comentar que sobre el tema no hay teoría, en realidad es algo muy, muy concreto, muy práctico, es un medio de difusión. La definición que hemos construido en el Congreso del Estado sobre la Gaceta Parlamentaria es que es un instrumento técnico informativo del Congreso del Estado que tiene como propósito ordenar y difundir los asuntos y documentos que serán tratados en la sesión, en las sesiones del Congreso del Estado. Como ya comentaba el licenciado Boites, el fundamento legal que tenemos para la operación y el funcionamiento de la Gaceta Parlamentaria primero lo tenemos en la Ley General de Transparencia que ya desde esta ley de aplicación general en México nos obliga a que las entidades federativas y los poderes legislativos tengamos a disposición del público de forma actualizada la Agenda Legislativa y la Gaceta Parlamentaria entre otras actividades de información. La Ley Orgánica del Poder Legislativo en su artículo 292 nos enuncia lo que debe de contener esta Gaceta Parlamentaria ahorita lo explicaremos de una forma rápida y sencilla y pues bueno también mencionar que la Ley de Transparencia existe en la Información Pública para el Estado de Guanajuato en el artículo 29 fracción segunda establece de igual manera que el Poder Legislativo deberá poner a disposición del público de forma actualizada la Gaceta Parlamentaria entre otra información. Bueno la Gaceta Parlamentaria tiene un contenido básicamente dividido lo podríamos dividir en dos partes un contenido que se está actualizando constantemente con el que hacer legislativo es decir con los trabajos de la Comisión ahí podríamos enumerar lo que son las iniciativas las minutas las actas aprobadas por el Pleno las convocatorias que va en relación a la propia agenda parlamentaria los informes que los diputados rinden ya sea de sus actividades o de salidas de viajes como comentaban al principio del curso también los pronunciamientos de los órganos legislativos como por ejemplo en las legislaturas pasadas hemos tenido pronunciamientos en contra de la de la violencia de género estos también deben de contemplarse en la Gaceta los dictámenes de comisión también se contemplan es una labor que la Dirección General de Apoyo Parlamentario bueno ahora ha cambiado de nombre diariamente bueno dependiendo del avance de los procesos de dictaminación van capturando la información relativa a los dictámenes y toda esta se visualiza en la Gaceta Parlamentaria así como también los documentos oficiales que por orden por instrucción de la Junta de Gobierno o de la Mesa Directiva se deban de publicar en la Gaceta Parlamentaria esos son los documentos que se deben que debe de contener la Gaceta de la forma más actualizada posible dependiendo del acontecer legislativo pero hay otro contenido que debemos por ley orgánica tener 24 horas antes al menos disponible que es el orden del día de la sesión de las sesiones ordinarias extraordinarias o de la diputación permanente y también debemos de contemplar todos los documentos anexos a este orden del día es decir si se va a presentar alguna iniciativa pues debe de estar también arriba en la Gaceta Parlamentaria y publicarse en formato PDF porque es la única forma que podemos mostrar al público una iniciativa que está suscrita por diputados o diputados también las comunicaciones oficiales dirigidas al Congreso es decir desde los particulares también como las oficiales deben de estar en la Gaceta Parlamentaria al menos 24 horas antes cabe mencionar que toda esta información son proyectos estos proyectos serán por ejemplo de orden del día será aprobado el mero día de la celebración de la sesión ordinaria por el pleno del Congreso o de la Diputación Permanente en su caso por lo tanto es importante mencionar que es un proyecto que puede sufrir modificaciones dentro del término de las 24 horas antes de la sesión es decir la Gaceta se actualiza se establece lo que se va a tratar en la sesión y lo que se trató finalmente después de la sesión también se enuncia por cuestiones de sustentabilidad la Gaceta es digital es decir no se imprime como en algunos otros congresos o en el Congreso de la Unión es de forma digital únicamente en la elaboración de la Gaceta parlamentaria intervienen diversas áreas del Congreso del Estado desde la Mesa Directiva la Junta de Gobierno y Coordinación Política propia Secretaría General que es la encargada de coordinarla la Unidad del Diario de los Debates y Archivo Histórico y la Dirección de Servicios y Apoyo Técnico Parlamentario cada una de estas áreas u órganos legislativos integran o elaboran componen la Gaceta parlamentaria puesto que cada uno de estos órganos son los generadores de los documentos o de las instrucciones para publicarse sobre el Diario de los Debates ellos entran en una parte posterior puesto que alimentan la Gaceta con todo lo que se vio lo que finalmente se trató agregan la versión estenográfica y así como de las intervenciones de los documentos que se presentan también le agregan de acuerdo a las normas de cuestiones archivísticas su número y su catalogación como debe de ser la Gaceta parlamentaria la tenemos ubicada en dos partes la principal bueno para su acceso es en la página oficial del Congreso del Estado en la página principal en la parte inferior está el vínculo a la Gaceta parlamentaria y también la podemos consultar en la aplicación móvil del Congreso del Estado aquí en pantalla se ve la aplicación móvil está en el recuadro de color azul para ingresar bueno en la aplicación móvil es necesario que se den de alta como muchos de ustedes ya lo sabrán se den de alta con su usuario y contraseña y aquí podrán visualizar detalladamente los asuntos que se van a tratar en la sesión próxima a celebrarse así mismo también podrán ingresar a secciones como son las comisiones las asistencias a las comisiones las minutas y los propios dictámenes en comisión también tenemos habilitado en la Gaceta un buscador entre el cual pueden localizar con palabras claves los documentos es decir si buscan alguna iniciativa en particular o algún dictamen en particular por ejemplo de movilidad nada más es cuestión de que pongan la palabra movilidad y les arrojará de inmediato el documento los documentos relativos así como toda la información de la iniciativa o del dictamen de que se trate bueno pues básicamente es esto el contenido como les comentaba es algo muy práctico muy concreto y pues bueno los invitamos a que consulten la Gaceta Parlamentaria está a su disposición y bueno también yo creo que en la versión móvil es más accesible para cualquier cosa y para que nos enteremos de primera mano del acontecer de este Congreso del Estado gracias gracias señor licenciado su apeña muy amable por su participación algo también un tema sumamente importante del cual ya el año pasado el periodo pasado se estuvo desarrollando en cuanto a la actividad de los diputados es el uso del sistema de votación electrónica del Poder Legislativo con motivo también soy reiterativo en el sentido de la nueva ley orgánica del Poder Legislativo pues el artículo cuarto transitorio obliga a la expedición de unos lineamientos unos lineamientos de este sistema esto pues derivado de la evolución constante de la evolución de la actividad del Poder Legislativo y obviamente de la existencia o herramientas tecnológicas hace necesario la adecuación de normas o disposiciones que conduzcan al quehacer de la institución de dicha necesidad requiere normar diversos aspectos tanto de tipo material como de procedimiento y es precisamente con motivo de la aplicación del sistema electrónico de votación donde los diputados las diputadas habrán de llevar a cabo la realización de parte de su actividad utilizando estos medios que habrán de agilizar y transparentar su quehacer legislativo el el sistema tiene como finalidad pues obviamente tener el control de asistencia de votación de resultados video y audio de manera integral y de esa forma como les decía facilitar el cumplimiento de las funciones legislativas y así de esta manera contribuir con mayor prontitud y precisión en los resultados en la captación en el cómputo de las votaciones se fortalece el manejo eficiente eficaz y oportuno de las comunicaciones que se encuentran instaladas como medida de comunicación e interacción legislativa el sistema de votación electrónica es una pauta sencilla y efectiva que da orden certeza y eficientará los tiempos y de esta manera fortalecerá el control y la coordinación de las actividades del Congreso del Estado se utilizarán ya están utilizando tarjetas de identificación que se introducen en una terminal es algo muy sencillo muy práctico donde como ya lo mencionaba los diputados registrarán su asistencia y podrán ejercer el voto estas tarjetas de identificación son intransferibles y solo deberán ser usadas en la terminal asignada al diputado en periodos anteriores ya se llevó a cabo el uso de este sistema dando como resultado la precisión la certeza del sentido del voto por parte de cada uno de los legisladores hay una había existía por ahí alguna incertidumbre en cuanto a la confidencialidad de los votos cuando así se requería y ya quedó más que claro quedó más que más preciso que cuando el voto es de esta naturaleza nadie nadie podrá saber el sentido del voto de un legislador de una legisladora porque se tenía la incertidumbre la duda pero ha quedado claro ya con la explicación que en su momento dará el ingeniero que este tipo de votaciones están encriptadas con un sistema que es inviolable para tal efecto esto son entre otras cosas bueno las cuestiones nuevas que introduce la ley orgánica del poder legislativo y de lo que ya se está trabajando donde los que participamos atendiendo a la organización y a las funciones que realizamos estamos llevando a cabo estamos realizando la tarea que nos es encomendada si no tienen otra cosa pues por aquí terminaría mi participación y si tienen alguna duda pues estaría a sus órdenes para en todo caso responder si es posible gracias muy amables agradecemos la exposición de nuestros dialogantes y pasamos a la sesión de preguntas y respuestas en este congreso abierto a los medios de comunicación si alguien tiene alguna pregunta con toda sinceridad podemos formularla a nuestros dialogantes creo que no gracias muy amables estamos con toda confianza a continuación procederemos a la entrega del reconocimiento del licenciado Eduardo Aboides Arredondo así como también del licenciado Jorge Octavio Sopeña Quirós para ello solicitamos la presencia del licenciado Cristian Javier Cruz nuestro secretario general y el licenciado Héctor González respectivamente para que hagan efecto de la entrega de estos reconocimientos a nuestros dialogantes nuevamente gracias buenas tardes ya tarde este reconocimiento que entrego a nombre de las y los diputados de esta 63ª legislatura pero también con un reconocimiento especial por parte de su servidor por el trabajo desempeñado no solamente en la ponencia sino en este largo de esta legislatura aportándole esa expertiz y ser tu conducto para que a través de este reconocimiento también se reconozca el trabajo de los que le dan la vida parlamentaria a este congreso que es toda la dirección antes llamada de apoyo parlamentario y ahora se le agrega servicios parlamentarios servicios de apoyo técnico parlamentario entre más difícil se sea la redacción es más complicado su trabajo y cosa que lo están haciendo bastante bien muchas gracias a todos los secretarios técnicos y en manos del titular Lalo Boites el reconocimiento de esta legislatura y a nombre de uno propio gracias Muchas gracias. Pues también me uno a este reconocimiento de nuestros compañeros de licenciado Sopeña que nos ha encabezado los esfuerzos de la Gaceta Parlamentaria y que les invito de verdad a que sigan este producto que él nos ha presentado la mañana de hoy porque es un elemento importantísimo para mantenernos al tanto, al día de lo que ya oficialmente es. Gracias al licenciado Sopeña, gracias por su exposición y muchas felicidades.